Saludos, Norca Caravaggio aquí junto a Racel. Mire, estamos disfrutando de este gran evento aquí en el Lake Front Park de los Baby Boomers. Mire, nosotros estamos disfrutando tanto que no nos queremos ni ir. Pero gracias a Melao Bakery, que también es parte de este gran evento. Y justamente ahora me está acompañando Racel. Escuchamos a Racel, que pasó por esa tarima y de verdad que quedamos encantados con ella. Cuéntame, Racel, bienvenida. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo y tener una conversación amena. Queremos conocer un poquito más de Racel. ¿Quién es Racel? Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y yo muy contenta de estar aquí compartiendo con la comunidad latina. Porque yo soy venezolana, pero me siento orgullosamente latina. Y creo que tengo un poquito de cada país. Entonces, me crié mucho escuchando música de todo tipo. Y soy un poquito mexicana, un poquito puertorriqueña, un poquito dominicana. Un poquito y así voy. Y es cierto, estuvimos escuchando porque definitivamente, ¿cómo te sientes estando en un evento donde la mayoría son puertorriqueños justamente? Pero como bien dice, ella tiene un poquito de todo. Así es. ¿Cómo es que te puedes envolver en cada cultura? ¿Se te hace fácil? Sí, gracias a la música. Yo creo que la música es el lenguaje universal. Entonces, es fácil conectarte. Más que todo, uno como latino se conecta muy fácil con la música. Yo me siento como en casa cuando estoy con gente de mi Puerto Rico, con mi gente de Dominicana, que está mi Mercedes querida. Mi manager. Y para mí es muy especial. Yo me sentí muy feliz. A mí me encantó. La gente creo que le gustó mucho. Pasamos un rato agradable. El evento ha estado espectacular. Yo creo que... Creo que todas las personas que pudieron acercársele a Racer hoy le decían, ¡qué bozarrón! Tan bellas. Ella definitivamente dice, sí, así también lo dicen en mi país. Estuve compartiendo un poquito antes de comenzar y conocí un poquito de ti. Háblame. Eres compositora también. Me estuviste hablando de varios artistas a quienes han sido parte. Cuéntame un poquito de eso. Sí, he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, trabajar con artistas como Talía, he escrito para ella y para Becky G, una canción que se llama Como Tú No Hay Dos. He tenido la gran oportunidad de cantar con Ay, aquí, aquí, aquí. Cuidado. Siempre hago lo mismo y entonces hago la voz. Para cantar proyecto. Entonces después me quedo así hablando. Y él diría, ¿verdad? Que tiene esa voz y entonces habla bien dulce. Yo no entiendo. Pero cuando abres esa boca, olvídese que... Eso igual cuando estoy molesta. No me quieran ver. No, mentira. Este, y pues, ¿dónde estaba? Ah, y he cantado, gracias a Dios. Tuve la oportunidad o la fortuna de cantar con uno de mis cantantes favoritas, Alejandra Guzmán. Una experiencia maravillosa después de Va Por Ti, que estuve allí, gané segundo lugar en un reality que se hizo en Univision. Y también, pues, canté con Jessy Joy. Fue una experiencia muy bonita. Muy, muy bonita. Estuviste hablando de premios. Hablaste ahora mismo de un premio. Son varios premios. Cuéntanos un poquito de esas experiencias. Bueno, he sido ganada más que todo en Venezuela. He ganado premios en Venezuela del Mara de Oro, La Estrella Internacional, Josie Canto. En el 2010 fue un reality que estuve donde gané el primer lugar. También estuve en Fama y gané el segundo lugar en Fama, Sudor y Lágrimas en Venezuela. Y aquí también he estado en La Voz y otras cositas que he hecho por ahí. Tremendo. ¿Desde qué momento te diste cuenta tú que cantar te apasionaba? Desde que tenía como 10 años. Mi mamá siempre dice que yo cantaba cuando estaba muy pequeña. Pero cuando hubo un momento en la escuela y me di cuenta, no sé, que eso era lo que yo quería hacer. Es una cosa que a mí me... ¡Halo! A mí me calma y me llena tanto la vida. Yo creo que si no fuese por la música, definitivamente no sé dónde estaría. Porque me ha hecho en lo que soy como ser humano, como persona y me ha salvado de tantas cosas. ¿Qué planes futuros tienes? ¿Dónde te ves tú desde el día? Bueno, estamos trabajando bastante porque queremos ir a los Grammys el año que viene, si Dios quiere. Haciendo mucha música, es un trabajo duro porque esto es perseverancia, esto no es tan fácil. Pero yo pienso que el que quiere puede. Yo imagínate, en Venezuela nunca me imaginé. Cantaba en las calles cuando estaba niña, cantaba en el metro de Caracas. Y yo que me imaginaba que podía llegar algún día a estar aquí o compartir con ustedes y estar en escenarios tan grandes. O sea, la verdad es que sí se puede. Sí se puede. Solo es que hay que enfocarse y trabajar con mucha perseverancia y ser constantes. Y creer en ti. Gracias. Hemos estado pasando por momentos de pandemia. Sé que han sido momentos bien difíciles, especialmente para ustedes los artistas. ¿Cómo te has sentido? ¿En qué momento ha sido un momento donde te ha acercado más a Dios? ¿O qué experiencias has tenido? ¿Cómo has podido sobrepasar este tiempo de pandemia? Wow. Yo creo que para todos nosotros, para todos, en general fue un shock. Un choque muy grande porque no nos esperábamos algo así. Yo estuve enferma, yo estuve COVID y perdí la voz por un tiempo porque me afectó a nivel respiratorio. Y tenía una tos muy fuerte, la voz. O sea, todavía tengo unas secuelitas allí. O sea, todavía mi voz no está al 100. Imagínense. O sea, todavía estoy recuperando. Y bueno, fue muy duro. Y a nivel, bueno, para todos nosotros creo que nos tuvimos que reinventar, aprender muchas cosas. Pero, pues, logramos salir de eso. Espero no vuelva a pasar. Definitivamente hay gente que se acercó un poco más a Dios. Otra que, por lo mejor, está igual, no lo sé. Pero creo que esto es una experiencia en la que todos debemos aprender y ser más humanos y entender que sin Dios no se puede nada y que la vida es una sola. Y que hay que respetarse y querer sí aprovechar todos los momentos que se puedan. Y imagínate. ¿Qué consejo le das a todas esas personas que están ahora mismo viéndonos y escuchando? Que tal vez tienen esa aspiración de poder hacer lo que hoy tú estás haciendo. Especialmente cuando hoy día hay tanta competencia allá afuera. Guau, ese es interesante. Ok, aquí, el camarógrafo me dice linda. El consejo que le puedo dar es ese, es que no se rindan, que sigan siempre con el norte allí y luchando por lo que quieren. No es fácil, no es fácil, pero el que persevera alcanza. Esa es mi escuela y ese es mi aprendizaje y es el consejo que les puedo dar. Nada es imposible, todo se puede. Bueno, ya escuchamos un poquito de esta hermosa chica. Gracias. El orgullo venezolano y también a todas aquellas personas que escuchan su voz. Especialmente cuando tú puedes cantar una canción de Puerto Rico, de República Dominicana y demás. También de igual manera, aunque sea venezolana, sentimos orgullo cuando escuchamos esa canción. Así que gracias por ir más allá de solamente tu país y poder disfrutar estos momentos y estas diferentes culturas. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y seguimos nosotros acá desde este lugar espectacular. Seguimos disfrutando. Gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. CC por Antarctica Films Argentina